Atrapado Atrapado Piñas entre todos Vamos a despertar Atrapado 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 Tu vida vale más Decidiendo que la reja Dos Uno Cero Los errores del sistema escondidos en las rejas Pidenciente de una nueva vida a llevar Con batanzas en las noches y el sueño repiten En un bonito malo Atrapado Atrapado Atrapado